¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cara y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Roblox con mi hermana Lau. Chicos, el día de hoy vamos a intentar sobrevivir a Tsunamis, pero en unos mapas muy extraños nos tenemos que subir a lo más alto y en este mapa lo más alto viene siendo esta calabaza que está aquí. Todo el mapa ya está Halloweenesco, chicos, porque ya saben... ¡Ay, miren los Tsunamis! ¡Ay, cuánto mueren! ¡Qué ocurrieron! Este, porque ya viene Halloween. Deja muchos likes si tú ya quieres que sea Halloween, chicos. ¡Qué nervios! ¡Mira, mira qué vienen! ¡Miren, miren! Viene otro Tsunami y luego va a venir otro, pero vienen un poco más alto, más altito, chicos. Entre más va pasando el tiempo, entre otros Tsunami y venga, va a ser más y más altito. ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! Así que bueno, si quieren que sigamos jugando Roblox, dejen muchos likes, suscríbanse si son nuevos y activen las notificaciones para que así YouTube les avise cuando yo suba un nuevo videíto. ¡Ah! A ver, chica, que te va a llegar a la escalera. ¡Uh! Casi, ¿eh? Casi, casi. ¡Ah, sí! Mira, que se están confiando, ¿eh? Mira, 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 que ese viene alto, ¿eh? ¡Ese viene alto! ¿Se la lleva? ¿Se la lleva? Se la lleva. Mira, una rubia quiere salvar a la otra rubia. Bueno, no la quiere salvar, se la quiere... ¡Ah! ¡Casi! Estuvieron a punto, ¿eh? A punto. Bueno, eso fue el último Tsunami y hemos logrado sobrevivir al primero, chicos. ¡Uh! Caímos en la piscina, vamos a tirarnos por acá. ¡Tucu, tucu, tucu! El siguiente mapa... Pero me parece que alguien está ahí abogado. ¡Uh! Sí, un noob. Así que, bueno, chicos, vamos a ver la siguiente mapa para ver qué nos toca. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿A qué nos vamos a tener que subir? Hay que decirte el lado. ¡Qué, no! ¡Genial! ¿Qué pasó? Que a veces no se puede salir de ahí. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Parkour, parkour, parkour! ¡Parkour, parkour, parkour! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que escalar el parkour antes de que llegue el Tsunami! ¡Vamos! ¿Dónde está el Tsunami? No lo miro, ¿eh? No lo miro, creo que... Pero creo que aquí no me alcanza la primera vuelta, ¿verdad? Casi me tumbas. No sé, yo creo que no. A ver... ¡Ay! ¡Viene atrás el Tsunami! ¡Viene atrás! ¡Viene atrás! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto con mis propios ojos! Que casi... ¡Ese no nos toca! ¡Ese no nos toca! ¡Ese no nos toca! ¡Ese no nos toca! ¡Mira! 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 Pero sí han muerto varios, ¿eh? Sí, murieron muchos. Sí han muerto varios, así que vamos. A ver, me va a quedar el tinta de por acá. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Casi me tumbó el chico! Amigo, tranquilo, por favor. ¡Oh! ¡Se cayó! ¡Ay, amigo! ¡Te caíste! ¡Oh! ¡Lo mató! ¡Y el siguiente que sí me alcanza, Carola! ¡Oh! ¡Sube! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tenemos que llegar a la meta! Bueno, no a la meta, pero hasta el techo. ¡Oh! ¡Lo logramos, chicos! ¡No lo meto por pelotos! ¡Sí, no! ¡Carola! ¡Hemos visto cómo ha muerto Lau, chicos! ¡Que no alcanzó a subir! ¡Me tumbó el pelotocino! ¡Y ahí va otra zona! ¡Me va otra zona! ¡Wow! ¡Eso está altísimo! ¡No, Lau! ¡Solamente tenías que sobrevivir a ese y al siguiente y ya te salvabas! ¡Ya lo sé! ¡Pero que el pelotocino me tumbó! ¡Oh, morecita de Lau, chicos! ¡Uh! ¡Esto nos tumba! ¡Ah! ¡Vale! ¡Porque no oprimí el color que era! ¡Ok, rojo! ¡Ok, ok, ok! ¡Es un minijuego! ¡Rofo! ¡Los que no tocan y que salen en la pantalla los lanza! ¡Mira! ¡Ajá! ¡Abrillo, abrillo, abrillo! ¡Los plátanos! ¡Ah! ¡No! ¿Y aquí cómo? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Aquí no hay cómo sobrevivir a los tsunamis, Lau! ¡En este me subo! ¡En este! ¿Dónde estás, Karola? ¡Acá en el otro de un lado! ¡Pero chicos, eso está re bajito! ¡Miren! ¡Casi nos alcanzó el primero! ¡Uh, esa niña murió! ¡No, amigos! ¿Cómo la vamos a hacer? ¡Pelotocino, sal de ahí, amigos! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Tengo chuches! ¡Tengo chuches para comer! ¡Segundo tsunami! ¡Uh, un segundo y murió alguien, eh! ¡Vamos a ir acá! ¡Sí, lo escuché! ¡Ay, no! ¡Mejor me subo, mejor me subo! ¡Tercero tsunami! ¡Ay, no! ¡Ay, cómo es muy bien! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy, no! ¡Pelotocina! ¡Ese chico va a morir! ¡Pelotocina casi! ¡Uy! Yo pensé que iba a atrapar la pelotocina y nada, eh! ¡Ey! ¿Por qué te lanzas, burro cabezón? ¡El cuarto tsunami! ¡El cuarto tsunami! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Vas a morir, amigo! ¡Vas a morir! ¡Uy! ¡Sacás va a salvar! ¡Y el de adentro va a morir! ¡Ahí está, ahí está! ¡Yo voy contigo, Karola! ¡Voy contigo! ¡Corre, Largo! ¡Corre, corran, corran! ¡Todos vienen hacia acá! ¡Ahí está, ahí está! ¡Chicos! ¡Logaremos sobrevivir! ¡Amigo pelotocino, Alain! ¡Vas a morir por estar ahí abajo! ¡Oh, perfecto! ¡Alcanzó a subirse! ¡Ay, ay! ¡Salten, salten! ¡Y yo me subí a la cabeza de la pelotocina! ¡Ey! ¡Ese era el último tsunami! ¡Ay, qué bueno! ¡Sobrevivimos! ¡Yay! Pero porque hay unas calacas aquí bailando ¡No lo sé! Bueno, no sé, pero voy a cruzar este... ¡No! ¿Saliste volando? Sí, porque si tocas lo que no debes en el obvi este ¡Te sacan volando! Ahí está, sube, sube Está súper genial, me encanta Sí, los minijuegos de aquí también están súper geniales ¡Ey! ¿Es una cama? ¡Ah, estamos en una habitación! ¡Sí! ¡Allá es lo más grande! Más alto, más alto ¡Uy! Sí, acá en la juguetería Bueno, en los juguetes No, esa es la imagen de Bob Esponja Sí, pero yo creo que aquí también nos salvamos, ¿no? Sí, ¿no? ¡Uh! Chicos, estamos en una habitación de un fan de Bob Esponja Aparte, creo que nos podemos subir por acá Sí, sí, sí ¡Quiero estar arriba de Gary! ¡Miren, chicos! Yo voy a subir arriba de Esponja Ahí está Esperemos sobrevivir Sí, hay un plato, sí, no Hay una chica arriba de la cama Otros en los... ¡Oye! ¡Vienen tres! ¡Una mis juntos! ¡Uno, dos, tres! ¡Ey! ¿Qué? Si ya casi llega acá, ¿eh? ¡No! Si ya casi nos llegaban ¡No! Yo creo que nos vamos a lograr sobrevivir, chicos Hay que pecar la calle atrás ¡Me subí, me subí, me subí para acá! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Uy, sí, sí, sí! ¡Uf! Llegó a la parte de abajo Y viene otro, viene otro, Lau ¿Sí? Ay, no Yo creo que así nos va a llegar, Lau ¿Saltamos? Aunque saltemos, no lo logramos Yo creo que Ay, no, no llegó, no llegó Qué nervios Fue lo último Sí, en la cama si no nos hubiera llegado, Lau Ya lo sé, mira ¡Uh, salió volando! ¡Qué genial, Karol! Está re cool, chicos, vamos a ver si logramos venir a otro tsunami Que te subas por la cabezana, ahí está Vamos Está difícil pasar de allá ¡Cabemos en el círculo! Y todas las pantallas se vuelven amarillos si pasas por los círculos, chicos Voy a ver si me acuerdo Les dejo el juego en la descripción Pero para ello deben dejarme muchos likes ¡Dios! ¡Pizza! ¿Cuál es la más alta? Esa del medio, sí, 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 la más alta ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! Ay, tenemos que sobrevivir al tsunami, ¿y si la vamos atrás de la tapa? ¡Oh, sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡Uh, perfecto! ¡Oh! ¿Y ese niño por qué está volando? Porque creo que se está saliendo ¿Te tumbó? No ¡Ahí te voy! ¡No! Ahí vienen los tsunamis, ahí vienen los tsunamis Vamos a lograr sobrevivir ¡Uh, murieron muchos! Murieron varios, chicos Pero nosotros, las pros, estamos aquí Y vamos a lograr sobrevivir ¡Yay! Si no nos caemos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! Yo creo que sí Espero que no se lance el peloto Si no, porque está ahí en su cabeza Y te tumbe Imagínate que te tumba, Carola Yo creo que ya sigue el último, ¿eh? Yo creo que este es el último ya Por favor, no me tumbes No me tumbes, amigo ¡Uh! Mejor me bajo Mejor bajo Que amo mi vida ¡Uh! Y listo Hemos logrado sobrevivir a todos los tsunamis Yo no No menos Lau Lau sí murió en uno Pero bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video Si quieren una segunda parte, dejen muchos likes Y nos vemos hasta la próxima Bye, bye ¡Adiós!